Sé cómo lo miras tras de mí Segura y decidida a encontrar y cazar tu presa Sé que lo quisieras para ti y finges ser mi amiga Mientes, vas tras su belleza Y apenas doy la espalda vas pidiendo un poco más de lo que puedes dar Tú, qué lástima me das, que mueres por tenerlo Y el amanece junto a mí, sus piernas con mis piernas Atando y desatando guerras Tú, qué lástima me das al verte pretenderlo Tan solo veo una amiga en ti y conmigo se entrega Me ama solo a mí y yo vivo por él Sé que juras que es casualidad rozar sus manos Su espalda triste loba en piel de oveja Sé que tu fracaso es aún peor cuando yo vuelvo Y él me toma entre sus brazos y me besa Y apenas doy la espalda vas pidiendo un poco más de lo que puedes dar Tú, qué lástima me das, que mueres por tenerlo Y él amanece junto a mí, sus piernas con mis piernas Atando y desatando guerras Tú, qué lástima me das al verte pretenderlo Tan solo veo una amiga en ti y conmigo se entrega Me amas solo a mí Tú, qué lástima me das, que mueres por tenerlo Y él amanece junto a mí, sus piernas con mis piernas Atando y desatando guerras Tú, qué lástima me das Al verte pretenderlo Tan solo veo una amiga en ti y conmigo se entrega Me amas solo a mí y yo vivo por él Oh, 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 oh Gracias por ver el video